¡Vamos! ¡Blazo, me lleva! 6 arriba ¡Vale! ¡Ale! ¡Qué 6 arriba! ¡Poso, un gol! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡6 arriba! ¡6 arriba! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Ah! ¡Cinco arriba los otros! Cinco arriba. ¡Dale! ¡Dale, ya está! ¡Dale. ¡Muchas to' especially! ¡Ale! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! 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 ¡Atra arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiene que serlo! ¡Vamos! 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 ¡Igual ganando dos a 0 ahora! ¡Vamos! no hay gente ese ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Estás sola con lo banco! ¡No!